Música 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 Estaba en un cruz, había casi luz La puerta de salida de un formito azul Es el mayor de la Valle del Trin No fueron las pastillas, fueron los hombres de mi vida Música 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 ¡Viva! 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 Que el pueblo de luz amarándote te perdí el culo de la muerte Luego de placer Consigue ven a tomar ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, voy a cantar una canción que... ...con esta canción gané el disco de oro en Bolivia. Detrás de las paredes que yo te he levantado Te ruego que respires todavía Apoyo mis espaldas Y espero que me abraces Atravesando el muro de mi silla Y las cuñas piernas 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 Hasta a mí Hiciendo las preguntas de tu voz Y las cuñas piernas Y las cuñas piernas Y las cuñas piernas Y las cuñas piernas ¡Hagámosla con los críquet! Buenas noches Y si estoy cansado de gritarte Es que solo quiero despertarte Y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo Y empiezo a amarte con toda mi piel Descargo hasta arrasarte y me sangra las manos Pero caribes vamos a crecer Y rasgullas piedras 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 Desaparecer Cuando tenías que estar Dejarse correr Lo que hiciste en mí No tiene perdón Me siento mucho más fuerte Sin tu amor Mucho tiempo atrás Me hiciste sentir Que no estamos en el alma Y de esta forma viví No sé más quién sos Dejé de reír Me siento mucho más fuerte Sin tu amor Y de esta forma bien Ya de esta forma Es el viaje No sé más qué hacer No sé más qué hacer No sé qué decir Cuando tenías que estar Te echaste a ver Lo que hiciste en mí No tienes perdón Probablemente me siento Mucho más fuerte Sin tu amor Me siento mucho más fuerte Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No me enojo porque lo encojo No llueve Escupe Voy aquí Voy aquí No hay fuerza 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 ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez Los analistas no tienen nada que hacer Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer Todo el mundo es loco y yo sin poderte ver Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré Cerca de la revolución El pueblo pide sangre cerca de la revolución Yo estoy cantando esta canción Que alguna vez fue hambre Estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso será horrible después Solo una cuestión de lecciones No le dije ese mundo pero aprendí a confiar Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré ¡Suscríbete al canal! Si estas palabras te pudieran dar fe Si esta armonía te ayudara a creer Yo sería tan feliz, tan feliz Que moriría arrodillado a tus pies Pero si insisto, yo seguiré Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré Pero si insisto, yo sé muy bien qué conseguiré ¡Suscríbete al canal! 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 Respirar, te podés mojar y no podés callarte, pero vena igual, yo sé que al final puedo imaginarte. Vas a ser feliz, vas a darme a mí algo de tu sangre, vamos a entender que acabó el ayer, solo me dejaste. Todas las figuras que se vuelven hacia mí, son las sombras de un hechizo que pasó. Todos los momentos en los que te hice feliz, son los restos de nuestro amor. Gracias. 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 Buen día. 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 Las luces de la mañana Voy a darte cuenta que voy a naufragarme Y para mi vida voy a vivir mis horarios imposibles El tiempo bien envuelto en plástico final Tomarme con calma, no te haga falta tomarme Aunque me creen reivindicado de hoy estar Voy a vivir como quiera el resto del día Extraño y demasiado, un tacto divino Voy a vivir como quiera el resto del día Voy a vivir como quiera el resto del día Voy a vivir cuando se me dé la gana Voy a ser el único habitante del planeta Voy a vivir como quiera el resto del día Buen día, y voy a seguir escribiendo canciones Buen día, primeras luces del día celeste El cielo de la mañana, todo reprimido El tiempo bien envuelto en plástico final Viene envuelto en plástico final Es el viento que viene envuelto en plástico final Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él Y no te deshazas por mí Puedo tener palabras que decir Tal vez, un beso para darte a ti Un sueño que me pondré Y en la mañana espero Tu corazón sincero Que se lo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido y por qué Es difícil olvidarte Si tú estás aquí, tú estás aquí Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú estás aquí Y no te deshazas por mí Puedo tener palabras que decir Tal vez, un beso para darte a ti Un sueño que me pondré Y en la mañana espero Un corazón sincero Que eso no te deshazas por mí Que eso no está Lo que he sufrido y por qué Yo solo quiero olvidar No quiero ser frío por ti Es difícil olvidarte Si estás aquí Y en la mañana espero Un corazón sincero Que yo estoy buscando libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si estás aquí Yo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás Tú estás aquí Oh, ¿qué? ¿Qué estás aquí? ¿Qué estás aquí? Sí No, 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 no Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más veo yo Esta vez el esclavo se escapó Me entrego el mundo porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor es mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el esclavo se escapó Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez el esclavo se escapó Porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor es mi enfermedad Estoy vencido porque el esclavo se escapó Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el esclavo se escapó Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Te vas amor, si si lo quieres que puedo ya ser Tu validad no te deja entender, que en la pobreza se sabe creer No quiero llorar y me frustra que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Me lo recuerda, no es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores serás, pero cariño sincero jamás Me estás olvidando, por eso te dejo así que cambiarás Con la aventura que tú ya harás, de no ficarse ni un gozarás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, no es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores serás, pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando, por eso te dejas así que cambiarás Con la aventura que tú ya harás, de no ficarse ni un casal Más de mil cosas mejores serás, pero cariño sincero jamás Me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y nunca saldrá Y nunca saldrá Y nunca saldrá Y nunca saldrá Ahora sí Todas las mañanas que viví, todas las tardes donde escondí El encantamiento del amor, el sacrificio de mis padres, los amados me echaron Los provinces de Dios, salvo que Cristo sigas en la cruz La columna de la catedral y la tribuna, grita con el lunes toda capital Yo voy a vivir, yo voy a vivir, yo voy a vivir, yo voy a vivir Mariposa te dijo, nada que es tu libro, nada que es tu libro Se proyecta la vida Mariposa te dijo, su calabra en resignación, los infelices lloran de dolor Ellas cocinaban el arroz y levantaban sus principios de su vida emperador Al fin todo sucedió, solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Yo lo vi en la vida, yo lo más perdido Se proyecta la vida Cada vez en la vida, yo lo más perdido Cada vez en la vida, yo lo más perdido Se proyecta la vida Yo lo vi en la vida, yo lo más perdido Yo me conozco de ayer, desde el día de entre el ayer Yo lo vi en la vida, yo lo más perdido Yo lo vi en la vida ¡Chao Buenos Aires! ¡Qué linda que sos! Te quiero presentar a mis muchachas De Barranquilla, de Acerrear en la voz De Acerrear en la voz De Acerrear en el alma, el gol María Montiano en el barco De la capital federal, Juan Apsa En voz, en voz y guitarra De la ciudad de Santa Fe En la batería Nuestro liñito, Valver De los santos lugares La tierra que vio nacer a sábado Criado, guagua y leche Pisis y feche La ciudad de Rosario, el maestro Riquísimo, Olivero Gracias Celeste, gracias Pavi Gracias Charly, gracias Luis, gracias Mercedes Gracias por acompañarnos en todo este tiempo precioso Que hoy encarnó aquí en esta noche maravillosa Las cosas siguen vendiendo Y siguen vivas Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que vermelas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrellan en la nada Vivir atormentado del sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias del mercado Habrá que declararse un inocente O habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu iPad El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y es rara a veces suele ser de humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Y se hacen pis encima como chicos Que rondan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo Tan solo les da caspa y les da envidia Yo era un pibe triste y encantado De virus, caña, leg y maravillas Los libros, las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky malo Los odios, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero Y mis diez días Me hicieron este hombre enreverado Si alguna vez me cruzas por la calle Regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, siempre se me pasa Es solo la intuición de mi destino Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta regresarme del olvido Para acordarme en sueños de mi casa Del chico que jugaba la pelota Del 49585 Nadie nos prometió un jardín de rosas Hablamos del peligro de estar vivo No vine a divertir a tu familia Mientras el mundo se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino Me gusta sentirte a mi lado Me gusta estar al lado del camino Dormirte cada noche entre mis brazos Al lado del camino 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 Es más entretenido y más barato Al lado del camino A veces es ponerse un disfraz Como resignarse a no creer Con la mente atada A que nada va a cambiar A veces es no ver ni escuchar Como para no enloquecer En la oscuridad misma El cuarto en soledad Y veo enfrente a un abismo Un pozo del tiempo Una copa extraña Sé que ahora voy a beberla Entrará en su efecto Que siempre me engaña Pero el sol es solo una llama La tierra es una pantalla Y nosotros solo figuras Que pasan y que se esfuman A veces un impulso inicial Provoca la inercia y va a romper Con la movilidad misma Cualquier acto de fe Puedo ser mejor Más eficaz Decidido como lo fui ayer Para ir a buscarte Y dar una vuelta más Es creer Es creer de un final Bien preciso Con fecha y hora Lugar y circunstancia Darse el lujo De los inmortales Que al paso del tiempo No dan importancia Pero el sol Es solo una llama La tierra es una pantalla Y nosotros solo figuras Que pasan y que se esfuman Y nosotros solo figuras Que pasan y que se esfuman Y nosotros solo figuras Que pasan y que se esfuman Que pasan y que se esfuman Y nosotros solo figuras Que pasan y que se esfumin Que pasan y que se esfuman Que pasan y que se esfuman Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también, creo que no me equivoco, algo tendremos que ver Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet Para odiar hay que creer, para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared Por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya lleva a mi corazón Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción Si la amas déjala hacer, si la quieres déjala volar Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad Para odiar hay que creer, para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared Fito Páez Megacústico en directo desde el Roxy Club Para odiar hay que creer, para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared Para odiar hay que beber, para morir primero hay que nacer Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez Si lo sembras lo recoges Y si esperas vas a entender Cuando las cosas salen como no las espero La vida me hace más guerrero Transmisión exclusiva Mega 98.3 Desde el Roxy Club Fito Páez Megacústico Viento Vive a la lluvia Viento Vive a la lluvia ¡Gracias! 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 Y mi corazón cristaleta y el cuyo también Y todo este pie podido que sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver A fuerte A caer, a ver ustedes, para no volver, 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 a caer. Ya me estoy agotando, de tanto caminar, hace dos horas que ando, detrás de un poco de gas, sigo dando vueltas solo, y me digo, otra no hay, parezco un alienado. No quiero saber dónde está, yo quiero mi pedazo, porque no me lo dan, si yo ya puse plata, y el pedazo no está, yo quiero mi pedazo, porque no me lo dan. Si yo ya puse plata, y el pedazo, y el pedazo no está. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!